Muy buenas amigos, gracias por estar ahí. Nos volvemos a reencontrar con todos ustedes en Licei Podcast. En este momento, un podcast especial en esta serie de voces azules. En el día de hoy nos acompañan los hombres que están encargados de llevar los comerciales en las diferentes cadenas que tenemos para todos ustedes. Antes que nada, recuerden, miren, ahí, suscríbanse, denle like, activen la campanita, comenten, que por solamente estar siguiéndonos, ustedes son los ganadores de estas camisetas. Aquí están los ganadores de esta semana. Camisetas que han sido usadas por nuestros jugadores, ustedes la pueden tener como recuerdo, grato recuerdo de los campeonatos donde los tígeres han participado y de sus jugadores favoritos con solamente escribirnos, suscribirse y comentar. Licei Podcast ya está en el aire. Le hablaba de que en el día de hoy vamos a continuar con la serie Voces Azules. Están hoy Santos Peralta de las Voces Comerciales Azules, Fernando Custodio y nuestro amigo Billy Reynoso. Con ellos tres vamos a tener una conversación amena para que ustedes conozcan su trayectoria, para que ustedes lo conozcan, no solamente sean las voces que les acompañan, que les acarician los oídos al momento de recomendarles los mejores productos, que son los productos que se anuncian en la cadena de los tígeres del Licei. Vamos a comenzar con el mayor de todos, el hombre que ha estado aquí por mayor tiempo, y es Fernando Custodio. Fernando Custodio, bienvenido. Buenas gracias, bien, gracias Airde. Muy buenos amigos, un placer para mí estar y compartir con todos ustedes a través de estos podcasts del Licei. ¿Cuántos años usted tiene aquí en la cadena del Licei? Hoy para 24. 24 años. Así es. ¿Cómo llega usted aquí al equipo azul? Bueno, cuando Fernan fue gerente general, entonces nosotros transmitíamos junto a Billy y un equipo, don Mendy, también. ¿Mendy López? ¿A quién en el Licei? Casi, casi. No, no, eso es en grandes ligas. En grandes ligas. Ah, ok. Claro. Ah, bueno, pero ¿qué fue lo que usted dijo? Bueno, pero en aquel momento teníamos una cadena y entonces... O sea, sí, la relación comienza con una cadena de grandes ligas. Correcto. Deportes en la cumbre. Deportes en la cumbre de los muchachos que, como lo decíamos, a José y a Fernan. Y nos llamaron. Entonces, en esa oportunidad murió don Claudio Toribio. Y entonces me llaman y don Freddy Mondesí estaba ahí y don Juan Nova Ramírez. Cuando llegamos al Licei, entonces el partido, decidieron ponerme a mí a hacer el cuarto, quinto y sexto. Iniciaba don Juan Nova, a mí me tocaba la mitad del partido, el segundo tercio y a don Freddy Mondesí cerraba los partidos. O sea, yo tuve un privilegio. Usted estuvo compartiendo y en el medio de esas dos glorias. Así mismo. Y parece una cosa del destino porque desde pequeñito yo siempre escuchaba las cadenas de radio. Y de verdad que lo que más me atraía eran las voces comerciales. Qué bueno, qué bueno. Más adelante vamos a seguir conversando con usted porque hay que hablar ahora del no menos antiguo aquí. Y si no vamos a hablar de edad, Billy. Billy, bienvenido. Gracias, gracias, Silvia. Gracias por tomarnos en cuenta para que estemos aquí en este podcast. Y junto a ti, nuestro líder máximo, porque usted es el jefe de nosotros. El hombre que nos guía, que nos orienta y que siempre uno tiene su encontronazo. Pero qué bueno tenerte. Yo casi no acostumbro a ir a estos tipos de programas. Tú ves, porque yo soy tímido. Sí, yo aclare, ¿no? Porque usted no es tan tímido. Aclare, que con el que siempre tenemos encontronazo. Sí, porque siempre el hombre que tiene que bajarnos las rayas. Yo soy el hombre de la paz. Y el hombre a mi derecha, Fernando Custodio, el hombre que siempre es. Pero esta es una familia bellísima. Y por eso es que uno, cuando estamos en temporada, y es bueno que lo sepan los amigos que nos siguen. Cuando estamos en temporada muerta, como dirían en los ingenios, allá en esos sitios dicen, cuando no hay zafra. Cuando estamos, entonces uno se siente triste porque uno quiere que estemos siempre en béisbol para estar aquí compartiendo. Estar aquí en este día a día con usted, sobre todo, y con Custodio, nuestro mercado, y con Sando Peralta. Sí, pero la gente puede pensar que yo soy. Porque todo el que se ha sentado aquí, se la han desquitado conmigo. ¿Cómo hacer? ¿Pero quién ha dicho eso? Pero usted acaba de decir, un hombre como usted que diga que tiene encontronazo conmigo. No, no, pero usted sabe en qué sentido. Es que usted es el hombre que baja la línea. Bueno, mire bien. Sí, pero déjame decirte que me siento feliz de estar aquí siempre. ¿Qué tiempo usted tiene en la cadena de Licey? En la cadena de Licey, estamos hablando de 23 años. ¿Cómo llegó usted? Yo llegué un año después de Custodio. ¿Custodio mayor que usted? Sí. No, Custodio más viejo que yo en todo. De la edad y de todo. Oh, pero no. Pero está bien. Pero déjame decirte. Es con Ilde lo tuyo, no conmigo. Ah, bueno, también es con Ilde. Déjame decirte. Yo llego aquí de una forma muy similar a la de Custodio. O sea, en aquel entonces yo estaba dirigiendo, entre comillas, una emisora que era Radio Continental. Digo, porque también había otra persona que donde él estaba, aun yo tuviese el título, para mí él era el que mandaba, que era Fernando Valerio. Dios lo tenga gloria a mi maestro, y al cual siempre admiraré y respetaré donde él estaba. Yo no podía decir que yo era el director, aunque el papel lo dijera. Entonces, ahí transmitía el programa, se transmitía el Deportes en la Cumbre también. Ahí estaba Fernan, estaba José, y estaba también... Juan, eh, Juan, eh, Juan, Juan, Juan Baez, y... Bueno, era un equipo grande. Y ahí yo estaba también como voz comercial. Luego Fernan me llama, me da la oportunidad de estar donde siempre había soñado, que era aquí, en el equipo que desde niño siempre fue mi equipo, y seguir haciéndolo mientras la vida tenga. Amén. Santos Peralta, Santos, usted es el Benjamín de las voces comerciales aquí en el Licei. ¿Cómo llega usted al equipo azul? Que Benjamín... Bueno, yo llego realmente por una mediación, por una determinación tuya. Tú fuiste la persona que me incorporaste aquí, a los Tigres del Licei, y aprovecho para agradecértelo de manera pública. Yo estoy aquí porque tú fuiste la persona que me incorporaste a esta cadena, o a este equipo. Así llego. Tú habías pensado en tus fuentes solo a las voces comerciales, pero no en cadenas, sino en comerciales para grabar. Sí, parte de mi fortaleza en las radios, de manera particular, ha sido la producción y la grabación de comerciales, porque he ejercido tanto un rol como el otro. Pero a nivel de cadena, ya yo había hecho un pinino, pero realmente aquí fue donde yo entiendo que me afiancé. ¿Con quién comenzaste? Yo comencé con Pío Santana. Oye, pero Pío Santana ha sido una persona que ha estado ayudando como mucha gente, iniciando mucha gente. Porque los muchachos que han estado aquí en las últimas semanas han hablado de sus inicios y han mencionado al hermano Pío Santana. Sí, yo comencé en la cadena que no duerme, ahí, que era regenteada, o el dueño era Pío Santana, sin ninguna duda. Y realmente yo no sabía hacia dónde me tenía que orientar, porque como tú bien señalabas, la práctica o el dominio que yo tenía de la actividad comercial era a nivel de grabación y de producción. Porque no es lo mismo, el ritmo es totalmente distinto a cuando uno lo hace en vivo. Leer un comercial en vivo y más con la metodología que yo le aplico, que yo no solamente me limito a leer el comercial, yo transmito la historia que trata el comercial. Eso es lo que yo hago. Muy bien. Usted se define en custodio como en las áreas, en las diferentes áreas de la locución comercial, es un locutor noticioso, es un locutor musical, maestro de ceremonia. Bueno, yo comencé realmente como lector de noticias. ¿Dónde? En Radio Enriquillo, en Tamayo. Luego vengo a Santo Domingo para Radio ABC. Después de ABC, Radio Cima, con los informes de noticias. Luego retorno a UDECA, la unión de emisoras católicas. Y de ahí voy a Metro 1120, la señal deportiva, que es donde entonces me junto con los muchachos, con José y Fernan, con la cadena de deportes en la cumbre. Y de ahí alicei. Esa es mi historia en cuanto a la lectura de noticias, porque musicalmente yo he hecho algunos... Algunos... Algunas escaramuzas. Escaramuzas. Ahora, ¿pero por qué están tan serios? ¿Por qué estos... Algunos pininos. Algunos pininos. Sí, ustedes están muy serios. Esos muchachos son serios. Sí, digamos. Fíjate, yo, increíble, aunque usted no lo crea, Yo comencé... Sí, no hay que decir... Comencé en una emisora cristiana. Yo comencé en una emisora cristiana. Se me ha cambiado. Sí, me ha dejado decir. Sí, me ha visto mucho hecho. Gracias, Boba. No, no, no. Yo comencé en una emisora cristiana, Radio Amanecer. Siempre lo recuerdo. Había una persona que tenía un programa ahí de tránsito, David Gómez. Y él le dio este muchachito, yo con un afro, yo como se usaba antes. Le gustó la voz y me dijo, tú puedes grabarme los boletines de orientación de tránsito. Y yo le dije, como que no, con un grabadorcito que tenía, un cassette. Muchos problemas que cogía con la cinta, se enredaba y con un bolígrafo. Pero nada, le grababa y se lo enviaba y lo pasaba en Radio Amanecer. Luego fui a visitar la emisora y me fue gustando. Eso de las radios y las cosas. Y es verdad que bueno. Y luego ya, más adelante, me incliné por el área de las noticias, más que otras cosas. ¿Dónde? En Radio Diamante. Luego estuve también. ¿En La Brava? Bueno, en La Brava ahí yo hacía música. En La Brava yo estuve haciendo música, luego la dirigí por un tiempo. Estuve música en H&N también. Ahí también fui en Control. Música Americana hice, colocaba, porque no es que tenía un espacio en sí, sino que se colocaba en Radio Mil Estereofónica. ¿Y usted trabajó en Radio Mil? En Radio Mil AM, estuve en música y luego en noticias. ¿Y cómo? ¿En Radio Mil Informando? En Radio Mil Informando. ¿Y cómo era eso? Durante 12 años, interrumpido, leyendo Radio Mil Informando, junto a Fernando Valerio. Bueno, Torre. Rúa. José Bejarán. José Bejarán. De Bejarán tengo, ¿tú sabes que Bejarán fue una de las personas que me impulsó a estar en los comerciales? ¿Cómo? Explíqueme. Porque Bejarán es la persona que me lleva, cuando leía, yo estaba en Radio Mil Estereofónica, él me dice un día, ya habíamos grabado ciertos comerciales, a Freddy Ortiz y a otro grupo más, agencia publicitaria, y él me dice, te necesito, yo quiero que tú seas la voz comercial que me auxilie con los Atrobois de Tochiba. Ah, ¿ahí? Porque el muñeco, que era la voz comercial. Luis Rafael Mejía. Luis Rafael Mejía, perdón. Esa, Gloria. Y a él le gustó. Luis Rafael, cuando escuchó lo que, me dijo, era por 15 días que yo iba a cubrir, me llamó y dijo, a la temporada completa, porque me gustó. Cuando vino, se lo agradezco. Me felicitó, y me trató muy bien, me motivó a seguir en eso. Muy bien. De ahí seguí, hasta que luego estuve con Deportes en la Cumbre, Deportes Ahora. ¿Te acuerdas de Deportes Ahora, Custodio? Sí. Tú tienes historia ahí de unos pleitos que tú echabas, pero muy bueno. Y, o sea, hay muchas cosas buenas, ¿no? Porque siempre así me remuseo. ¿Con cómo? ¿Con cómo? Explícame. Custodio. Deportes Ahora. Ahora también, sí, me decían. Usted estuvo en Radio Milinformando, me dijo. Sí, sí. ¿Cómo era el estilo de Radio Milinformando? Ese era un estilo muy bueno, porque la gente decía, todas las voces se parecen. ¿Cómo era? ¿Cómo? Leíamos de... Vamos, leíamos. Se leía de punto a punto. Vamos a ver, ¿cómo era? No, era simple. Bueno. Uno venía, siempre teníamos una costumbre, no sé por qué uno siempre apoyaba el codo en el coche, uno decía así, porque no usábamos audífonos. Ahora ustedes, los locutores modernos de ahora, como está el Boba, no se quita un audífonos ni que lo mate. Así es que en todas las voces. Radio Milinformando, 2.25, por ejemplo, Radio Milinformando, 6.15, ampliando. Era el presidente de la República, fulano, era una tipo marcha, informó, que no era cierto que... Venía y entraba, ahí entraba tú, por ejemplo, y seguía. Sí. Del frente local. Del frente local. Todo tiene que ser la ruta. Del frente local. Pero eso era bien. Internacional. Está rágica. Y también tenían un segmento que se decía... Cáncer. Cónmena. Ah, no, eso era terrible. Sí. Sí. Santo tiene una historia grande. Y aérea. ¿Qué es? Santo. Sí. Sí. ¿Por qué se destacó? Usted hacía el expreso aéreo, ¿no? Sí. Sí, cómo no. Sí. Yo hice el expreso aéreo en dos etapas. Sí. Primero, cuando se volaba desde el aeropuerto de Herrera. Sí. Y entonces ahí yo tuve una pausa bastante prolongada. Luego hice unas vacaciones porque también a ese servicio entró Carlos José Rosario. Pero ya en la última etapa, vamos a decirlo así, se hacía desde el aeropuerto de Higüero. Ese era un servicio de orientación al tránsito donde uno tenía que hacer una labor de observación. Se miraban los tapones y se hacían tres boletines resumidos de tres, cuatro minutos, no más de ahí. Entonces se transmitía por el micrófono del avión y hay una, hay un radio que se, un radio sintonizando en la frecuencia del avión se colocaba en la cabina. Entonces era bien cómoda la transmisión. Técnicamente salía sin ruido, además de que tenía un procesador de audio para disminuir los ruidos del motor del avión, para que la transmisión se oyera de calidad. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, esa es una experiencia que tiene muchas aristas, como dicen. Ahí tenemos... Cuéntenos, cuéntenos. Hay un código de procedimiento que se lo explican en el aeropuerto, pero a veces ese código no se puede cumplir. Yo recuerdo en una ocasión que yo volaba en un avión que era retráctil. Retráctil es el avión que guarda el tren, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese avión usaba una batería que aquí en el mercado no la tiene nadie en existencia. Y resulta que un día se le dañó la batería al avión. Volando. No, 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 no. Volando, no. Espérate, custodio, porque así no. Ahí me sacaste el aire. Sí, no, no. La batería, como todo, como cualquier pieza de cualquier vehículo, ellas tienen un tiempo de vida útil. Pero se había pedido la batería, pero hubo un retraso. No sé si fue en la compañía que tenía que traerla aquí a República Dominicana. Lo cierto es que la batería se dañó. Entonces, el avión lo yompeaban por la mañana. El encargado de... En todas las compañías hay un encargado de operaciones. Y él me dice, no, no, tranquilo. Yo le puse una cara como no buenos amigos. Y le digo yo, hurraca, pero yo estoy viendo el avión que tú lo estás yompeando. Dice, sí, pero ya está prendido. ¿Y cuál es el problema? Digo, no. El problema es que el avión está prendido, pero ¿y si se apaga allá en el aire? Bueno, entonces ahí acepté, porque Teo, Teo Veras, me refiero. Yo le digo, Teo, hay un problema técnico aquí en el avión. Me dice, no, no, pero tú eres que sabes, tú eres que sabes. Pero por atrás, Teo le decía al piloto, dile que suban, dile que suban. Teo, Teo era tremendo, mi maestro. Bueno, lo cierto es que entonces ese día volamos. Mi maestro de Ilde. Sí, correcto. ¿Nunca lo mandaron a volar ahí? No, no, porque Ilde se manejó en otras áreas allá. Entonces, ¿qué pasa? Que nos fuimos a volar y yo estoy muy preocupado porque el hecho de saber que la batería está dañada me mantiene en una actitud tensa, porque aunque uno no quiera presagiarse o aunque uno no se quiera predisponer, pero la mente es un arma muy poderosa. El hecho de yo saber que esa batería estaba dañada me estaba sacando de concentración y sobre todo también con el manejo de las turbulencias, que ese es otro tema. Bueno, entonces le digo, Teo, yo le digo por la comunicación interna, Teo, vamos a hacer dos boletines porque yo me quiero bajar de aquí. Y me dice él, no, no, tranquilo, tranquilo, está bien, vamos a hacer dos. Teo me tira, Santos Peralta desde el Expreso Aéreo, primer boletín. Segundo boletín, Santos Peralta desde el Expreso Aéreo. Entonces yo le digo, vamos a bajar al piloto, pero el piloto está haciendo un arqueo, que eso es como cuando tú estás consumiendo horas hasta que la torre te autoriza a aterrizar, a hacer el plan de aterrizaje. Entonces en eso Meteo me dice, pero si ustedes están haciendo una labor ahí para esperar la autorización, tírate el tercer boletín. Digo yo, bueno, está bien, le digo al piloto, vámonos para el centro de la ciudad para yo mirar cuáles son las vías que están entaponadas. Pero, ok, lo tiré, pero ¿qué resulta? Que ahí, tú sabes lo que hizo el piloto en ese momento. Oh, y él no se lo olvidó y apagó el avión. ¿En el aire? En el aire. La suerte que nosotros estábamos a 6 mil pies de altura. Algo que cualquiera cree que no sucede. Él siendo el piloto, la persona con la capacidad para manejar el avión, comete ese error infantil de que apagó el avión, no se sabe si es por una situación nerviosa o qué, porque eso se hace muchas veces. Bueno, pues la suerte es que como estábamos a 6 mil pies de altura, el avión pierde mil pies por minuto. O sea, él va planeando, pero pierde mil pies en un minuto. ¡Ay, mima! Entonces, llama a la torre, porque no lo... Cuando él dijo, ¡ay, ¿qué hice? Pero ya lo había apagado. El avión apagado. Tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia. La suerte que, como teníamos buena altura, en 2 minutos 3 ya él tenía su aproximación y todo localizado. Y llegamos, porque hay un Dios, señores, en el cielo. Llegamos a la pista sin ningún problema. Más, nunca volvió usted a hacerle presencia. No, entonces yo le dieteo. En este momento, con el mayor respeto, siéntase que yo le renuncié a usted. Bien, vamos ahora a hablar de algo más peligroso. Pero es difícil, Custodio, leer comerciales en el invierno. Bueno, es que yo me divierto. A mí me gusta y yo creo que es lo más bello, porque uno realmente, en el caso nuestro, hacemos que el producto se sienta parte de todo el espectáculo, que se sienta parte de la marca. Y la marca para nosotros es Licey. Entendemos que todo lo que llega debe parecerse un tanto a Licey y hacerlo con el deseo, con la intención de que el producto llegue de una manera diferente con la marca de Licey. Hay, Billy, hay una mecánica para... ¿Cómo es la comunicación con el narrador, con el comentarista? Porque ustedes tienen que adornar todo eso. Sí, fíjate, esa es la parte bonita. Por eso usted decía que es una familia. Hay una compenestración tal que con una simple mirada ya uno sabe cuándo debe callar y cuándo debe dejar que el otro entre y tenga su participación. Hay que tener concentración total en el juego. Hay que estar en el juego. Hay que estar ahí porque cada... El cliente paga, paga sus incidencias, paga su... Y no se puede dejar pasar. Tú tienes que estar pendiente de cada jugada. Cada jugada tiene su mención. Y tienes que también darle su tiempo al narrador, al comentarista para que haga su trabajo. Esa compenetración, ese juego, nosotros ya, por el tiempo y por la familiaridad, lo hacemos con una simple mirada. La gente quizá cree que hay alguien diciendo, ahora va tú. No, 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 con simplemente mirarnos. Y más que mirada también, Billy, con la respiración. Porque yo te conozco perfectamente la respiración a ti, Hilde. Ya yo sé cuándo... Claro. Ya yo sé cuándo se está acercando o cuándo yo debo entrar y tú no me has mirado ni nada. Y si yo no entro, ahí tú me miras con... Mira, yo quiero... Déjame decirte que para mí ha sido un placer el tener a Ida Alfonso ahí al lado, en la cabina. Déjame reforzar la... No lo vamos a dejar ir para la radio con ustedes. Déjame reforzar la posición de custodia. Sí, ciertamente, como dice Billy, con la mirada uno puede, cómo no, hacer una especie de labor de coordinación para saber cuándo efectivamente debe entrar la voz comercial para no montarse uno encima del otro. Pero apuntando, ampliando lo que dice custodio, yo recuerdo la experiencia del COVID que a nosotros nos pusieron en cubículos un poco distanciados. Que no nos veíamos. Y no nos veíamos. Ahí era muy difícil. Sin embargo, se hizo un trabajo formidable, un trabajo eminentemente profesional, porque ya nos conocemos y cada quien ya uno se va identificando con el ritmo del narrador. En el caso de nosotros, tenemos que trabajar esencialmente con el narrador. Y como ya dominamos la mecánica, lo que custodio quiere decir, yo lo quiero ampliar, es que ya él conoce el ritmo de narración tuyo y él se monta fácilmente en ese ritmo. Que es un ritmo muy cómodo, ¿eh? Sí. Es muy bueno a veces. Sí. A veces. No sé a qué te refieres con él a veces. No entiendo a qué te refieres con él a veces, pero me gustaría que tú apuntaras. Hay que decirle a custodio. Porque yo me siento muy bien con él. No, porque tú sabes, dada la responsabilidad de irte, tú sabes que lo llevan por acá, lo llevan por allá. Y te dice, sigue, sigue custodio, sigue. Entonces, el comentarista no lo vamos a forzar tanto. Entonces, nosotros intervenimos, venimos ahí y le salvamos la situación a nuestro distinguido coordinador. A lo mejor ustedes creen que me están ayudando, ¿verdad? Te voy a decir algo del coordinador de nosotros. Sí. Sí, y es bueno, no porque él esté aquí, pero es bueno que se sepa, la hermosura, el trabajo que se hace, lo que sale al aire en la cadena. Y es bueno que eso también lo sepan los amigos que sigan en la cadena azul. Nosotros hacemos un trabajo, pero todo trabajo, para que salga bien, necesita una cabeza que dirija, que mande. Cuando uno dice, por ejemplo, como siempre digo, no, los choques, por ejemplo. Y Delfonso es un hermano, una persona abierta, con la que se puede compartir, relajar y todo. Es asequible. Pero le gusta, es exigente con la calidad del trabajo. Eso sí. En eso es exigente. Y eso, yo lo aprecio, eso me ha servido de mucho, al menos a mí me ha servido de mucho, y es lo que dice. Para avanzar. Y te lo agradezco. Es lo que dice. Públicamente te lo agradezco. Es lo que dice. Ustedes son pro, y entonces al decir que ustedes son pro, ya es un asunto que está creando a uno que te promete. De que hay que mantener la calidad y todo esto. Ustedes son las voces del dinero. Somos. Ah, somos. Ok. Somos las voces del dinero. Y la gente entiende eso, pero también lo entiende aquello que pagan. Sí. No podemos jugar con eso. Y él, el que sabe lo que es, la responsabilidad que tiene, bregar con la coordinación, bregar con cuando alguien quiere descarriarse un poquito, controlar y decir, no, esto hay que hacerlo así, porque el estilo de nosotros es este. La cadena azul es una cadena que tiene algo bueno. Es alegre. Total. Porque aquí, ahí se goza en la transmisión, la gente goza, pero tiene lo que se llama el profesionalismo. No podemos caer en chabacanería, en cosas. No, no. Hay que respetar al oyente, hay que respetar a lo que se... Al conocer. Una cadena con cierta altura, como lo dice el equipo azul. El equipo del pueblo. Yo recuerdo... Ah, santo, perdón. Sí, sí, santo. Yo recuerdo una... La edad hay que respetarla. Dígame. ¿Es la mía o la de...? La suya, señor. Ah, bueno. Santo, tranquilo. Hubo una que... No se puede estar riendo. Sí. Entonces, el primero... No, que el primero que comenzó... Bueno, yo no he ido a ir de consultorio. No. Déjalo ahí. No, el primero que comienza... Yo estaba tímido porque... Sí. Él me dice, custodio, cero risa. Cero risa, serio. Ok. Y yo fui serio. Y yo... Oh, el hombre... Te mandó a... Se incomodó contigo. ¿Qué se incomodó? Sí. O que a mí me privó. Sí. Tú sabes que hay un tema... Santo, disculpa. Hay un tema que no se ha tratado. Cuando... Y es que cuando... Y después me preguntan. Es bueno que los amigos sepan. Yo era de radio. Y yo paso a televisión por insistencia primero del profesor López Ramírez que me decía, Usted tiene que venir. Usted tiene que ir. Y me ponía a taponearle cuando él tenía cualquier inconveniente, si tenía que hacer alguna maestría o algo. Y me decía, Usted tiene que quedarse ahí cuando yo me retire. Desgraciadamente, tuve que quedarme no como yo quería que fuera cuando él se retirara. Sino... Cuestión lamentable. Señor San. Mire. Ahí estamos. Ampliando el tema anterior, yo soy el más nuevo en el sentido comparativo. Ok. En la cadena. Verdad. En la cadena. Pero oigan lo que yo he aprendido. Yo he ido conociendo que el béisbol es un entretenimiento, claro, donde intervienen muchos elementos para lograr ese propósito, pero también tiene un componente económico. Y nosotros somos los que transmitimos o cumplimos con esos compromisos económicos a través de la lectura de comerciales. Entonces, nosotros tenemos que entender este evento, la actitud de nosotros en la cadena, entendiendo que el narrador y el comentarista deben jugar su rol, pero también nosotros tenemos que jugar el de nosotros. O sea, que tiene que buscarse un equilibrio para que el entretenimiento se luzca como el elemento, yo diría, o el elemento principal, pero también el compromiso económico tiene que hacer su parte. Y entonces ahí es donde entra realmente el trabajo nuestro. Así es. Entonces, tratamos de conectar el producto que se está anunciando con la cadena, dependiendo la incidencia que esté patrocinando ese producto. Entonces, hacemos que se parezca un tanto a la incidencia que está pagando. Porque así, cuando tú piensas, cuando ponemos al oyente, cuando piensas en un producto en un partido de pelota, pues entonces ya conecta con ese producto. Y si lo hacemos, el trabajo de nosotros va ganando. Y hay un producto, que no lo voy a decir, que lo hicimos. Sí, sí. Y cuando esa incidencia, cualquier dominicano dice, menciona ese producto. Claro. Y eso surgió de la cadena azul. Así es. Qué bueno. Ustedes, obviamente, se han adelantado un poco con el asunto de la cantidad de los comerciales. ¿Cómo ustedes logran coordinar las incidencias con los comerciales que están ahí? Bueno, esa sí es grande. Sobre todo por el cúmulo de publicidad que hay. Pero uno, eso es, como dijimos al principio, mucha concentración. A pesar de que la gente oye que uno relaja, que uno se ríe, pero uno tiene que estar concentrado en el juego. Hay momentos en que hay algunos, si me están escuchando, bueno, ellos lo sabrán. Algunos de los peloteros de nosotros, que son muy buenos, que yo digo, pero por Dios, deja que pase un lanzamiento, otro. Para que yo pueda meter un comercial, no le haga swing rápido. Pero, no, no, viene el pan y llega el hombre. Digo, pero por Dios, llegó. ¿Y qué pasó? Pero, ahí viene el hip, pero digo, pero Dios mío, tengo dos favos atrás de que quiero que pase un favos de estos. Da un favos siquiera. Y viene el tipo, da un favos, da dos más, da otro más. O que sea, llega para uno poder cumplir con los compromisos. O sea, uno a veces tiene esa tensión. Lo único que uno no quiere, hay anuncios que cuando el equipo de uno, uno dice, bueno, lamentablemente, ese anuncio yo no quiero pasarlo. El del ponche. Yo digo, yo no quiero que ese ponche. No, no, no. Pero, gracias a Dios, hay un preponche. Que ahí uno juega y lo pone. Pero cuando es el contrario, uno sí. Y otra cosa. Ahí sí, ahí uno avanza. Y otra cosa, Billy, con el perdón, custodio. Cuando el inning se va de uno, dos y tres, que era lo que repetía, que era lo que decía Billy. Nosotros, como se va tan rápido, no tenemos el tiempo suficiente para cumplir con la pauta comercial como está establecido. Entonces, luego hay que ingeniarse eso. Hay que buscar un inning largo, ¿verdad? Y ahí uno aprovecha y va compensando esas menciones que se pueden atrasar. Pero, como todo es un equipo, yo creo que para Billy en televisión, la televisión es un poquito más riguroso con el asunto del tiempo. La radio, pues nosotros podemos jugar con eso. Hay más flexibilidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La radio, si el comentarista puede aguantar su comentario y nadie le dice nada. Ahora, si el anuncio no pasa, Pumarol va a llamar o llama a Interfonso. No, no, no. Pero Raudo... Esa llamadita no falta. Y Interfonso no va a decir Billy Pumarol. Claro, entonces, ahí es donde el locutor comercial tiene que saber lo que tiene entre manos. Sí. Y en un momento determinado es quien lleve el ritmo de la cadena porque es un equipo. Ildefonso narra su jugada, dependiendo. Entonces, yo tengo que conectar a la altura que está Ildefonso Ureña para mantener el ritmo. Ahora, tú me entiendes. Entonces, después de ahí viene Rafelito, parsimoniosamente. El comentarista. Entonces, uno va bajando y le deja aterrizado a Rafelito. Ahora, si es un jorrón donde el equipo lo ponemos arriba a Rafelito, que sea el ingenio, pero tiene que comenzar arriba. Sí, mira, abundando un poco sobre ese particular, ya tú estás hablando del espíritu general de la cadena. Sí, correcto. Todo el que trabaja comunicación sabe que en las radios, al igual que en la televisión, pero en el caso de las radios, uno tiene que manejar un ritmo para que la voz comercial ni el comentarista luzca disgregado. No tiene que verse como un todo, pero quien traza la pauta casi siempre en esa ola es el narrador. La voz comercial y la voz de comentario tiene que montarse en la ola, en el mood del narrador, para que el evento luzca integrado. Pero si el narrador está en un mood, o sea, en una vivacidad, y la voz comercial está por debajo, la cadena se rompe. La parte emocional del evento se quiebra, se fragmenta. ¿Le busco otro término? No, 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 está bien ahí, déjalo ahí. Te diré algo, eh, Santos. Santos. Sí. Estoy casi cancelado. Mira, Santos, te voy a decir algo en esto. Uno tiene que estar claro en algo. Sí, porque estoy reputando que a ti, Santos, es una estrella. Mira, es cierto, la voz comercial tiene que seguir, pero es bueno que sepa, y ahí va el pero, en la transmisión deportiva, la voz comercial es quien lleva el control de la cadena, de la transmisión. Por eso, cuando el señor Ureña, nuestro jefe, me jala para llamarme la atención por algo de la cadena, yo no puedo decir que no, porque yo sé mi responsabilidad. Tú tienes que tener el control porque los anunciantes, que son los que pagan, son muy exigentes. Cierto. Y con derecho. Tienen su derecho porque están pagando, entonces tú tienes que hacerle, como los tráficos, en este momento, decirle a Ilde Alfonso, que está al lado mío transmitiendo, que es el narrador, aunque sea el jefe, en ese momento es el narrador, que está por debajo. Yo lo paro, sí, tengo que pararlo. Aunque sea el narrador, yo lo paro. ¿A Ilde? Sí, a Ilde. Porque yo no puedo permitir que el anuncio se me quede. Ahora, ¿qué pasa? Es que Ilde es muy veterano. Él sabe eso. Y Radamés también, y los muchachos. Ahora, cuando ellos se dan cuenta que el inning fue rápido, entonces ellos son poco abundantes en los argumentos para la jugada. Entonces, a reducir eso, ya uno tiene que... Dense, avanza, avanza. No, ya, incluso sin decirlo, ya uno asume de que tiene que avanzar. Claro, claro. No, no, y... Sí, dígame, dígame, santo. No, y que es fácilmente, es muy fácil coordinar con el narrador, porque el narrador tiene la posibilidad de reducir su participación, hacer una narrativa breve, para dejarle ese tiempo hábil a la voz comercial. No puede cortar el anuncio. Para ser el locutor comercial en las cadenas, tiene que conocer del juego, del deporte. Eso es ganancia. Sí, eso es ganancia. Es un valor agregado. Cuando digo eso, cuando digo eso, obviamente, es para saber cuándo intervenir y cuándo no. Claro, claro. Sí, sí. Debe conocer cuando hay una jugada, porque esa jugada está patrocinada. Sí, sí. Debe por lo menos tener lo básico y debe de llevar el juego, que tú lo decía, Vili, ahorita. La voz comercial no puede lucir ausente ni discregada. Tiene que estar dentro del juego. Llevar la dinámica del juego, tanto como el narrador y como la voz comercial. Y si tiene conocimiento del béisbol, eso se convierte en un valor agregado. Ahora, hay algo también que es bueno señalar, que uno se convierte en pie de amigo del narrador y del comentarista. Sí, sí. Porque a veces el narrador tiene que bajar la cabeza y uno está en algunas ocasiones siguiendo la jugada. Sí, sí. Y hay alguna... Pero nosotros en la cadena azul, los locutores comerciales, vemos la jugada y la decimos por detrás. Custodio hace un gran aporte en esa parte, en esa parte, porque Custodio domina muchos fundamentos del béisbol. Eso es correcto. Ustedes también están involucrados en las redes. Ustedes tienen redes, se comunican con ustedes, los fanáticos. Sí, los fanáticos se comunican. ¿Lo reconocen al momento de hablar en algún sitio público? Claro, claro que sí. Sí, siempre hacen alusiones a algo. Pero a mí me tratan como una celebridad. Sí. ¿Es que usted es una celebridad? No lo creen. No, de verdad, la gente me estimula mucho y a veces, incluso hay niños que me dicen que tú narras en el Licei, pero porque los niños no saben, por ejemplo, separar... No es que usted es un narrador comercial. Usted narra los comerciales. Por eso te digo, mira, los niños, ellos tratan a uno, le dan un valor. ¿Cómo se la dan al narrador y al comentario? La voz mía se pierde, porque la voz mía solo se nota y se sabe qué Licei en la radio. Porque yo soy una voz normal. Billy, el señor Santos, son... Sí, pero la voz suena buena. No, yo no digo que mala. Mi voz es buena, muy buena. No, usted oye bien. Entonces, ven acá. Que te oye bien. Oye, ven, sonó como algo en la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Santo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me va a caer todo. No, 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 no. No, no, yo digo, yo digo, lo que pasa es, lo que pasa es que nosotros tenemos, Billy tiene una voz de barítono. La voz mía también cae dentro de esa tesitura. La voz de custodio es una voz un tanto aguda. Tercio, pero eso no la... Y la de Ildefonso ya define la... La de Ildefonso se parece a la mía. Esa no la quiere definir. Esa es de Teragual. Y le entra a donde hacen los cheques. Ah, no, pues está bien. No, no solo que entra, que habla también. Lo que pasa es que la voz de custodio tiene otros colores, otros matices, pero se escucha bien. Sí, yo lo escucho bien. Es que la voz mía se parece a Liceo. Claro, el sello. Bueno, pues fíjate eso. Ahora dime algo. No. No puedo decir nada. Ya lo dijiste. Sí. Bueno, pero oyéndolo a ustedes hablar, claramente sí se nota que ustedes se llevan muy bien. Ustedes comparten fuera de lo que es la temporada. Pero claro. Comparten fuera de los micrófonos. Claro que sí. Fíjate, hay algo bueno. Nosotros nos manejamos como lo que somos. Una hermandad. Somos hermanos. Dentro y fuera de la transmisión. Tanto así que entre nosotros y custodio que compartimos mucho en radio. Siempre no podíamos hablar, tú haces la mitad del juego, yo hago la mitad, pero nunca teníamos un horario. El que llegaba y se arrancaba, si ese no quería arrancar, le decía arranca tú que yo arranco mañana. Y si no podía ir también, con una llamada lo resolvíamos. Eso siempre ha sido así. Y dentro y fuera mantenemos esa relación, esos comentarios. Mira, si hay, hasta cuando hay un picoteo, fuera de él, nos llamamos. Billy, me ha conseguido un par de picoteos. Vea esto, porque es una hermandad. ¿Cómo? O sea, que usted... Billy, presente la cadena. Ay, mi madre. No, simplemente uno arranca. Amigos amantes del béisbol en toda República Dominicana y el mundo, ¿qué tal? Muy buenas noches. El béisbol del Licei ya está en el aire. Esta es la cadena azul de los gloriosos campeones nacionales y del Caribe, tigres del Licei. Llegamos en directo desde el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, el coloso de Nesanchi Lefe, a través de la emisora por la que vayamos a transmitir, en esta noche en que los gloriosos tigres del Licei reciben la visita de... Vamos a coger uno de los equipos, reciben la visita de los toros del este. Estaremos elaborando para ustedes en la narración la voz que identifica a la cadena azul y de Alfonso Ureña. Está aquí, tengo que decirlo así. Y de Alfonso Ureña. En los comentarios de un grande entre los grandes, Fernando Ravelo, comerciales y servidores de todos ustedes, Billy Reynoso. Esta es la cadena azul de los tigres del Licei. Buenas noches, Hilde. Entonces, ahí entra Hilde Fonso y dice, bueno, Billy, déjame decirte que el partido de hoy, un partido... Cuando era Rupert, me gustaba, porque ese sí tenía un estilo. Ah, oye. Usted lo tiene, pero de Rupert, tenía un estilo que yo ya me lo sabía, el suyo usted me lo haría mucho. Usted arranca un día de una fórmula, Rupert Arracape decía, ahí viene el lanzamiento de la primera... Y ya estamos en el camino, Billy. Ahí me daba la entrada. Pero él le tiene siempre... Tú lo sabes, papá Rupert. No, no, claro. Y ya estamos en el camino, Santico. Bueno, lo primero, Couto, digo. Couto, presente en la cadena y Santo la despide. Ok. Ok. Perfecto. Bien, amigos deportistas de toda República Dominicana, desde ya se inicia el Baseball del Licei. En esta temporada, directamente desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal, llegamos a ustedes a través de los 7.00 de los Tigres del Licei. Vamos por la... Vamos por la... Copa, Banreserva. Copa, no. Sí, sí, puedes decirlo. Puedes decirlo. Bien, nos vamos por la Copa. Torneo por la Copa Banreserva de la República Dominicana, dedicado a este torneo. A Doña Onfalia Morillo. Los Tigres del Licei, por la docena. Vamos por la Corona 24, dos docenas. Y por la serie El Caribe número 12, una docena. Y ahí ya entonces usted presenta los... Les acompañamos en esta transmisión, en la descripción del partido, Radamés González. Comentarios y análisis a cargo de Rafael Díaz. Buenas noches, mis amigos. Y por aquí tenemos al hombre orgullo de Jarabacoa, Rafael Díaz Abreu. Muchas gracias, Cotodio. Bueno, yo lo hago de esta manera. Bien, amigos, amantes del béisbol en toda la República Dominicana, concluye una transmisión más de la Cadena Azul, la cadena de los gloriosos Tigres del Licei, campeones nacionales 23 veces. Llegamos a ustedes a través de Digital 15 o Licei Podcast y desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal en Santo Domingo. Nuestra próxima transmisión, ahí se dice el día que sigue, así que los esperamos, descansen y pasen todos muy buenas noches. Muy bien, o sea, son voces estelares, son grandes profesionales, son las voces que les acompañan a todos ustedes en la cadena del equipo de los Tigres del Licei de una forma entretenida, respetuosa y sobre todo, es verdad que a uno, alguien le dijo a uno de ustedes, no, 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 el que está para emocionarse aquí soy yo, usted no puede emocionar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Ustedes entraban, ¡eh, matazo enorme! ¡Horror! Ustedes entraban, ¡horror! Y me decían, ¡pese, pese, el que está para emocionar aquí! ¡Eso es verdad! A mí no me ha pasado. Yo no he oído hablar de eso por a mí. No, no. Conmigo no ha pasado. ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo y te digo, esto es una cadena donde todo el mundo va a disfrutar. Lo que pasó sí fue que un día dejamos a Rafelito hablar media hora. Ay, pobre Rafelito, sí. Ustedes son malos. Yo viendo y no había, no estábamos transmitiendo nada para ninguna emisora. Sí, 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 le dijeron que estaba en el aire. Sí, está en el aire. Y Radamés lo puso. Sí, Radamés González. Radamés. Sí, yo le dije, Radamés, vamos a decirle a Rafelito que estamos en el aire. Usted va a comentar o a decir algo y yo le voy a pasar a usted. Bueno, amigo, estamos aquí desde el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. ¿Cómo va la situación? Señor Radamés González, Díganme, Radamés, está lloviendo en este momento. Sí. Entonces Radamés comienza a... Rafelito, yo fui de arriba para motivar a Rafelito. Ayuda a Radamés porque se va a llevar media hora. Y Rafelito fue, se colocó, se puso ahí. Y por aquí tenemos al hermano Rafelito. Rafelito ha arrancado. Se para Radamés y me dice, dígale a usted algo porque me va a matar. Gracias, gracias, gracias. Grandes profesionales del micrófono. A propósito de custodio, felicidades por su nominación. Santo, usted ha ganado el micrófono. ¿Usted ha ganado el micrófono? Yo tengo dos, ya comercial y tengo en reglón de noticias cuatro. ¿Y usted ha ganado y también está nominado? Yo le felicito también. Yo he ganado uno cuando estaba como la presidenta era Hadas Reyes. Esa fue la ocasión en que también, consecuentemente, me nominaron a los premios Casandra. ¿Por qué? Como por el desempeño que yo había tenido. Ese año que usted grabó. Pero yo fui una de las voces comerciales. Se me va a ir la humildad por un minuto. Yo creo que usted grabó. Aquí todo el mundo, toma. Yo grababa, yo era la voz oficial de Pepsi. ¿Cómo te decía? Aquí, cada vez más gente toma Pepsi. ¿Entiende? Entonces, pero yo grababa con todas las agencias publicitarias de este país. Yo he grabado. Muy bien. Qué bien. Ustedes, Billy, le nominaron leyendo noticias. ¿Pero en dónde? En Radio Mil. En Radio Mil y en Continental. Yo leí Radio Relo Nacional, por cierto. Un poquito de Radio Relo Nacional. Ahí era. Radio Relo Nacional, 515. El presidente de la República dijo ayer que no era así. Exacto. Y usted era más probable. Todo era más probable. Lo ha nominado como locutor comercial. Aquí, de los Tigres de Eliseo. Muy bien. ¿Cuántos? A mí, en casi todo, pero yo tengo un problema. ¿Cuántas? Sí, porque... ¿Uno nada más? Ese nada más. ¿Uno nada más? Grande uno. Y un paquete pequeño. Mira, porque siempre he estado ligado al círculo de locutores y entonces se ve muy feo que uno esté ahí y que entonces... ¿Qué te nominen? La premiación, pero... No, yo... Eso le ha perjudicado. Eso me ha perjudicado. Eso a veces... Eso a veces... ¿Cuántos niños usted tiene ganas? Yo te digo... Bueno, seis con el que viene me van a entregar ahora. Tengo cinco. Cinco y el que viene, seis. ¿Usted custodio? Igual. Cinco. Sí, seis con el que viene. ¿Y usted, santo? Yo tengo uno y se supone que ahora me deben dar otro. Ahora. Ahora. Ahora, 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 ahora son seis, pero siete campeonatos. Sí, claro. Porque hubo un año que no dieron la niñezza. El año perdido. El año perdido. Sí, sí. O sea, el año perdido. No, no, no. No lo tengo. No me lo tengo. No se dio ese año. No se dio a niños. Señor, vámonos. Sí, vámonos. Ya. Mira, déjame decirte algo. Vámonos, señores. No, antes de irte, tú no me dijiste que tú hacías música americana porque yo te seguía en ese entonces. Sí. O sea, tú eres más viejo que yo en la radio. No. Si era, vámonos. No, ya vi en la radio. No, pero él comenzó, él comenzó un niño 13 años. Sí, él no le paraban. Igualito que Miriam Cruz a los 13 años. Bueno. No, no, hay que aclarar eso. No, está bien. Déjalo ahí. ¿Dónde comencé yo? ¿Dónde comencé yo? Ustedes saben. En la X. En la X. En la X. Sí, sí. Déjame decirte, bueno. De ahí, de ahí, seguimos. Sí. Pero lo que el custodio dijo, ¿verdad? 13 años. Sí. El papá de ahí de Alfonso se llama Waldo Ponce. ¿Ah, sí? Señores, denle like, suscríbanse, comenten. Si les gustó, el próximo podcast será mucho más entretenido y más divertido de eso se trae. ¿Cuándo volvemos? La serie de las voces del Liceo. ¿Volvemos nosotros? ¿Cuándo volvemos? No nos quieren. Por el más divertido, no con nosotros. No nos quieren. No nos quieren. No nos quieren. No nos quieren. Gracias por ver el video.